Milonga Pa' recordar Milonga sentimental Otros se quejan llorar Y yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de gol Nunca dijiste por qué Yo mejor suelo pensar Que fue traición de mujer Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' desearte bien, Valor Olvidar a gracia Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugarse en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil Cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo de corazón Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' desearte bien, Valor Olvidar a gracia Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies Milonga, quito tu ausés Milonga de vocación Milonga para que no La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decir que si a ver Ni pa' gritar